Continuamos ahora con la rueda de prensa de Moncho Fernández, que va a realizar una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, podría hacer un recorrido un poco por cómo ha sido el partido, primer, cuarto, segundo, tercero, pero yo creo que el punto al final está en cómo hemos atacado y cómo hemos defendido. Bueno, yo creo que defensivamente, quitando ahora los últimos cinco minutos finales, donde yo creo que estamos un poco rendidos, porque veíamos que ya tres abajo un par de minutos era complicado volver, tal como era la dinámica del partido, pues quizás ahí hemos estado un poquito peor, hemos perdido algún rebote de ataque que anteriormente no habíamos perdido. Creo que hemos hecho un gran trabajo de rebote, no solo en el defensivo, donde hemos capturado 27, sino en el ofensivo, que hemos capturado 16 rebotes, porque no hemos sido capaces de transformar, porque yo creo que eso es el resumen final del partido. Cuando haces 9-21 debajo del aro y 9-34 en tiros de tres, pues es complicado. Betis ha plantado una defensa, pues lógicamente muy inteligente, que le ha dado resultado, ahí están los guarismos, donde, bueno, pues a cada penetración, por ejemplo, de Casio, se cerraban con cinco jugadores, y bueno, pues cuando se acabamos hablando fuera, no hemos sido capaces de meterlos. Yo creo que, no lo sé, pues quizás el partido donde hemos tenido más tiros francos de toda la liga, pero, claro, no hemos anotado, fundamentalmente. Yo creo que el partido se va por ahí, por nuestra incapacidad para meter canastas. Bueno, pues hay tres triples en un acción de rebote, muy boa, fallamos un muy franco, volvemos a rebotear, fallamos, volvemos a fallar, y yo penso que eso también pasa a che factura, porque ves que no eres Ken. Y eles, sin embargo, estiveron muy ben, porque hay accións do final do partido, cuando estamos en esa distancia que te falas, y bueno, para accións de Montero e dúas de Bertrands, de moitísimo mérito, consiguiente nivel defensivo e a falta, porque se tienen asos, que tienen punteados, defendidos, con moito mérito. Pero, si es cierto, por eso te digo que, dendo punto de vista de defensa, poco yo puedo decir, o equipo, porque creo que ata a esos minutos finales estivemos muy ben, pero empezamos francamente ben o partido. Incluso no segundo o cuarto, con alguna pérdida, algún balón perdido, pero destos soltos que nos pasa factura. Pero o problema foi, bueno, yo penso que de novo está falta de acerto, fundamentalmente. Hay moitísimos tiros que me venen agora a memoria, que son tiros moi francos, que conceden eles. Sé que poco máis análisis se pode facer, a cíos do baixo do arón moi cómodas, que tamén erramos. ¿A actitude? No, 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 yo puedo decir. O que teño claro que a xente non tira a fallar a propósito, os jogadores queren meter canasta. Máis preguntas? No, analizamos la otra vez. Gracias.